Hola, buenos días, como les dije lo prometido es deudar y así que hoy vamos a hacer un simulacro de un día en que tenemos una actividad y como podemos hacer esto inteligentemente, se llama trampa inteligente sin afectar el proceso de lo que estamos logrando, ok? Vamos a hacer entonces, vamos a eliminar, vamos a volver a lo que es, al detox que hicimos los primeros dos días, vamos a regresar entonces a consumir carne, queso, huevo en nuestros primeros dos comidas, vamos a tratar de evitar las grasas y el queso tiene mucha grasa, el queso es grasoso así que vamos a tratar de usar quesos blancos y los vamos a utilizar y vamos a tratar de utilizar que sea más proteína animal que lo otro, o sea que la grasa, que la grasa animal o vegetal, en este caso pues mi infusión que nos está fallando porque estamos trabajando hongo cándida, no te puedes fijar en peso porque cuando se trabaja, cuando se pelea con el hongo cándida, es difícil adelgazar, si compraste el kit y estás utilizando el kit ya sea de la doctora Orda Clark o de Natural Slim, cualquiera de los dos, es igual, tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte disciplinado o disciplinada porque es un proceso, ok? El mejorarse es un proceso, pero esto que estás aprendiendo es para el resto de tu vida, para el resto de huevos ahí, es que hay uno que está abajo, no creas que no, no creas que voy a bajar la dosis y cuatro pedazos, en este caso jamonilla, puede ser jamón, puede ser hot dog, puede ser cualquier carne que tú prefieras, podría ser hasta pollo desmenuzado o hasta una pechuga de pollo, lo que tú quieras, pero en este caso pues decidí que fuera jamonilla, la botella de agua que representa la que ya me tomé en la mañana, al despertar, me levanto, brinco de la cama, me lavo la boca, voy al baño y mi agua, vas a ver cómo empezando el segundo mes eso va a cambiar un poco, porque vamos a empezar a hacer ayunos y vamos a empezar con los jugos de vegetales, así que si no has comprado tu juicer o tu, es como el nombre español, tu hacedora de jugo, no, tiene otro nombre, ya mismo me acuerdo, quizás se lo digo en el almuerzo, bueno, pues cuando tú compres tu extractor de jugo, míralo ahí, ya me salió, vamos a empezar a hacer algo distinto, pero siempre al despertar me tomo mi agua y con mi desayuno, tomo mi agua y ya yo tengo ahí 32 onzas de agua en mi cuerpo para que ese cuerpo esté bien despierto, bien despierto, bien ágil, bien alerta, bueno, vengo con almuerzo, bye. Hola, ya hora de almuerzar, del día del simulacro, digamos que hoy tenés una actividad, una celebración, algo, un evento importante para ti, pues mira, y no quieres limitarte en las comidas, quieres disfrutar de la fiesta, quieres tomar alcohol, quieres pasarla bien, quieres comerte todo, todo, bizcocho, el arroz, todo, pues estamos haciendo trampa inteligente, ok, no le vamos a dar carbohidratos al cuerpo durante el día, vamos a tratar de bajar, de mantenerlo bajo en grasa y vamos a tratar en lo más posible de que sea una dieta carnívora, de proteína animal, si no podemos, porque pues nuestro cuerpo no tolera mucho las carnes, pues vamos entonces, nos mantenemos en vegetales, entonces, verdad, en este caso, dos pedazos de hamburger un cuarto de libre cada uno, un poco de queso mozzarella he fundido, no le, no puse mucho más, por lo que le dije, porque la combinación de grasa y carbohidratos no es buena, porque no produce, entonces engordamos más, ok, y estamos buscando adelgazar, y estamos buscando tener buena salud, y no es buena idea, así que el día que estemos consumiendo mucha grasa, no se nos puede ir la mano con los carbohidratos, y eso es un punto importante para ti, que quizá en algún momento haces o hiciste keto, con los keto, los cheat meals son bien problemáticos, porque si estás bien alto en grasa, el cheat meal te puede costar mucho, y eso pues no es bueno, mi infusión, mis cuatro pastillas de potasio, y mi agua, es bien importante el agua, mayormente en este día, que vamos a hacer un desarreglo más tarde, es bien importante que tengas, no tu agua, que tengas una boca más de tu agua, para mantener ese cuerpo bien hidratado, para lo que vamos a hacer, para el desastre que vamos a hacer más tarde, vengo con la comida, que ahí es que viene el desastre del día, de la semana del mes, te veo pronto. Hola, ya es hora de cenar, pero en este caso, hoy dijimos que íbamos a hacer simulacro de fiesta, así que antes de irme a la fiesta, yo me voy a preparar, me voy a tomar 8 pastillas de potasio, hoy me voy a tomar 8, usualmente, me estoy tomando 4, pero quiero que mi cuerpo esté bien fuerte, bien hidratado, bien listo, y por eso voy a tomar más potasio, voy a tomarme mi infusión, como vea, ya se está poniendo bien negra, porque ya es el día 14, ya se me está acabando, me da aproximadamente para una semana cada infusión, el magnesio me lo puedo tomar, si ya tengo buen control, si no, pues te lo puedes tomar después de la fiesta, o si no, pues mira, un día que no te lo tomes, no es vital, no es debido a muerte, y el agua, ya antes de irme a la fiesta, debo haberme tomado toda el agua del día, toda entonces, me voy a fiesta, me voy a la fiesta, como, y voy a comer, eso es un plato de ravioli, en salsa marinara, es un plato que tiene muchos carbohidratos, que excede los 40 carbohidratos que estamos consumiendo por el día, pero no me va a afectar, porque además de que vengo dos semanas completas, observando una excelente alimentación, hoy llevo todo el día evitando los carbohidratos refinados, y eso se llama trampa inteligente, tú tienes una hora, yo tengo una hora, para comerme todos los carbohidratos que yo quiera, y mi cuerpo solamente va a hacer un shot de insulina, que va a ser el shot de insulina que dispare en el momento que yo empiece a consumir alimentos, como digo en mis primeros videos, si no los has visto, regresa atrás, ve los videos, empieza desde la introducción, la compra, y todo eso, pero antes de eso yo tengo otros videos, en esos videos hablo de la trampa inteligente, la trampa inteligente es esa, el cuerpo cada vez que nosotros comemos, segrega insulina, por eso es que yo no quiero que andemos picando, por eso yo no ando picando por ahí, por eso es que es ideal que te llenes y te sostengas un periodo de tiempo sin comer nada, sin alimentación, porque cada vez que te echas algo a la boca, así sea un chicle, el cuerpo segrega insulina, y la grasa se compone de insulina y azúcar o carbohidrato, y entonces cuando la insulina y los carbohidratos se unen, ahí se crea eso que amamos tanto, la grasa que se nos aloja primero en la barriga, en los chichitos de aquí al lado, y pues sigue por ahí regándose por todo el cuerpo, y pues por tanto yo tengo una hora, si yo quiero salir ileso de esa fiesta, si es una fiesta demasiado importante, un quinceañero de una hija, de un sobrino, de una sobrina, de alguien que tú quieres mucho, una boda, es una fiesta muy importante y tú no quieres perderte nada de la fiesta, pues hazlo, no es el fin del mundo, un día que hiciste una mala alimentación no pasa nada, mañana regresamos, lo mismo pasa si fallaste anteriormente, si te comiste un pedazo de pizza, si te comiste un hamburger con los panes, con las papas, si tomaste refresco, todas esas cosas, no importa, seguimos, estamos aquí, estamos aprendiendo a cómo manejar los alimentos, y esto que yo hice hoy, esto que hicimos hoy, esto que yo te enseñé hoy, es lo mismo que yo hago cuando voy a comer pizza, cuando el día que yo voy a comer pizza, pues yo hago esto, un día que yo me voy a beber con los amigos, pues hago lo mismo, me mantengo bien disciplinado para poder hacer lo que me da la gana, sin lastimar mi cuerpo, sin lastimar mi salud, sin lastimar mi peso. Hoy, no sé si te fijaste, y lo hice intencionalmente, faltó algo, hoy, faltó algo, verifícate en uno de los tres platos, faltó algo, verifícate y escríbelo, lo hice intencionalmente, y si estás pendiente a lo que vengo diciendo, sabes que, sabes por qué lo hice. Dímelo en los comentarios, te veo mañana.